Esperar y mirar Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Porque todos nos dan cuenta Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Ciudad, y tres, las que van Sobre el mejor para probar tu espíritu mortal La luna siempre y hoy, la luna de la fe inmortal Porque el camino de los guerreros en la fe inmortal Aquí estamos a darme cuenta Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Aquí estamos a darme cuenta Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Aquí estamos a darme cuenta Que el camino de los guerreros en la fe inmortal Gracias por ver el video.